Entonces, venimos de un año lleno de incertidumbre. Lo único cierto es que hay COVID, pero no se sabe qué va a pasar. La vacuna, bueno, ahorita se sabe que sí, pero ¿cuándo me la va a poder poner? ¿Es anal? ¿No es anal? O sea, ¿me la va a tripear o no? Entonces, ¿qué creen ustedes? Que ya esto es a título personal de cada uno. ¿Qué coño va a pasar en el mundo en el 2021? Nosotros hemos hecho un par de predicciones ya. La primera que hicimos era que iba a haber un cambio cultural en donde la gente iba a empezar a lo que Leo bautizó como el mesaculismo. ¿Seguimos manteniendo esa predicción? ¿Cómo es exactamente el mesaculismo? ¿Todo mesacul y ya? No, fui yo. ¿Tú fuiste el mesaculismo? ¿Qué es exactamente el mesaculismo? El mesaculismo es que yo creo que viene una corriente de pensamiento joven de gente que no va a estar ya polarizada como está el mundo ahorita. Es decir, no van a andar peleando por huevonadas en redes sociales. No van a estar... Que si... Coño, Trump o no sé qué. Va bien. Viene un pedo de... Me saca culo. Ah, que los políticos que va... Me saca culo. Ah, que le sacaron unos tweets a este de hace tiempo que... Me saca culo. Que este caraja dijo que antiaborto... Me saca culo. Viene una etapa apática de la gente. ¿Apática o antiparabólica? Creo que apática es la palabra. Ah, pero eso es medio triste. Es triste. Porque no van a haber posturas. No va a haber como que debate. Va a haber... Me saca culo. ¿Dónde está la película de Marvel? Viene más por ahí. Viene más por... Que también es bueno. Viene como la etapa hippie. Se van a repetir los 70. Yo no creo que sea tan así, tan hippie. Pero sí creo que... Que de alguna manera la gente va a dejar de darle tanta importancia a debates que desgastan. O sea, la gente, si hizo algo malo, es tipo... ¿Sabes qué? La cagué. Está bien. Dije una vaina horrible. Dije cualquier mierda, cualquier comentario que ofendió a la gente. Pero ya fue. Ya lo dije y listo. Me arrepiento. Lo que la gente no va a decir, qué bolas, qué bolas, qué bolas. Y no va a decir, sí, la cagó. Ustedes dicen que lo que pasó con Shia Leboff, por ejemplo, es una primera muestra de eso. ¿Sabes qué? Shia Leboff, este actor, y pues sin duda alguna, un hombre súper atractivo. Claro. Fue acusado por FKA Twix, que era su exnovia, y por Shia. Sí, después de eso. Después de eso, que Shia Leboff era un maltratador, de que era un loco de mierda, que... De hecho lo demandó. Lo demandó. Que mataba perros para sentir algo. Muy feo. Una locura, una locura. Y él sacó una disculpa que era básicamente... Ah, sí, 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 soy. Disculpe. Sí, sí, bueno, sí, disculpe. Mira, mira, sí. Sí, sí, soy. Y listo. ¿Y ya? Y ya. Claro, pero es que yo creo que las cosas van para allá. Obviamente esto es muy, muy extremo, porque sí hace cosas horribles. Pero si yo digo algo que ofendió a mucha gente y alborotó el panal en Twitter, y son cinco días volviéndome mierda porque la gente se molestó por mi opinión, yo voy a tomar eso. O sea, voy a decir, miren, ¿saben qué? Claro. Está bien, no les gustó lo que dije. Que la única... Me arrepiento de haberlo hecho público, porque la verdad es que yo sé que... Lo sigo pensando. No, no es que lo sigo pensando, pero es como que qué ladilla. O sea, que hubo las que tuve que tuitear esto y ustedes se arrecharon. Pero ya, listo. Sigamos adelante. O sea, me saco lo que ustedes piensan. Te lo juro que yo me iría por ahí. Es como que ya fue, ya fue. O sea, me saco lo que yo me escuché. Gracias.